subcontinuing subcontinuando acá con un tipo de variables vamos a definir cómo vamos a declarar las variables en pseudocode y diagrama de flujo entonces tenemos comenzamos con el flujo de diagrama el diagrama de flujo y en esta vamos a declarar las variables como ustedes ya vieron en las clases anteriores esto significa input output entradas y salidas entonces aquí lo que vamos a hacer por ejemplo si tenemos un número una variable que se llama número y la vamos a declarar como una variable integer un diagrama de flujo sólo vamos a poner número igual por ejemplo 1 y no vamos a decir o declarar qué tipo de variable es sólo vamos a poner el número porque para un flujo un diagrama de flujo lo que queremos es simplificar el código entonces a simplificar el código no necesitamos decir o declarar definir el tipo de variable corrido necesitamos poner sólo el nombre de la variable el número asignar o la operación asignar o la operación asignar o la operación asignar en pseudocode si vamos a declarar la variable por ejemplo comenzaremos aquí y diremos que este es un integer un integer y un número todo sólo vamos a declarar en pseudocode o a definir qué tipo de variable es y así cuando vayamos vayamos a c++ csharp java o python podamos tras traducir el código de pseudocode a estos cuatro diferentes tipos de lenguaje mucho más rápido y y y y